arrancó la dictadura en las últimas décadas no se había visto un gobierno tan criticado e impopular como la actual especialmente por la polarización que se ha generado desde la misma casa en areño columna de david rené moreno moreno para semana arrancó la dictadura comentó un reconocido abogado y periodista con ocasión de las reacciones de simpatizantes del gobierno frente a la decisión del congreso de hundir la propuesta de reforma a la salud iniciativa gubernamental totalmente controvertida por sus nefastos efectos sobre la población esta decisión del legislativo opuesta a las aspiraciones ideológicas del jefe de gobierno se convierte en un duro revés político para la izquierda que probablemente busca atomizar los recursos de salud unos 90 billones de pesos así como colocar la salud en manos de los políticos regionales y locales en las últimas décadas no se había visto un gobierno tan criticado e impopular como la actual especialmente por la polarización que se ha generado desde la misma casa en areño así como por la inconveniencia de muchas de sus propuestas el ejecutivo ha tenido como objetivo acabar con las eps para estatizar la salud buscando que los 51 millones de habitantes sean dependientes del estado para poder controlar más fácilmente a la población y no hará marcha atrás para evitar el colapso del sistema que parece responder a una crisis provocada desde el mismo gobierno la estrategia a la izquierda aplica ahora el plan b para que se cumplan los deseos del jefe de gobierno de que las eps se quiebren económicamente y vayan cayendo como las fichas del juego de dominó chu 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 según sus palabras al no contar con el lujo de recursos que deben ser suministrados por el gobierno la supersalud intervino a dos de las más importantes eps sanitas con 6 millones de usuarios y nueva ps con 11 millones compensar al verse rinconada financieramente solicitó ser retirada del programa ps dejando posiblemente 20 millones de agnificados que sufrirán la incompetencia del estado al tratar de manejar la salud al mejor estilo dictatorial ante la imposibilidad de lograr la aprobación legislativa de las desfavorables reformas presentadas por el gobierno el ejecutivo posiblemente buscará el camino de gobernar por decreto bien sea pasando por encima del legislativo o por medio de una asamblea constituyente lo cual que le daría la oportunidad de manipular la constitución a su antojo para de una parte imponer el socialismo y de otra para gobernar a sus anchas por varios decenios como ha ocurrido en venezuela cuba o nicaragua con la consabida llegada de la miseria la pérdida de libertades y el deterioro total de la democracia que hemos defendido por más de 200 años es interesante ver las similitudes entre un proceso de negociación con grupos al margen de la ley y lo sucedido durante la discusión de la reforma a la salud en el primer caso los grupos delincuenciales incrementan su accionar criminal ponen bombas atacan a la población civil y a la fuerza pública ejecutan retenes ilegales y llevan a cabo muchas acciones terroristas con el fin de intimidar al gobierno y a la población para entrar fortalecidos a la negociación en el caso en la reforma a la salud se observa la intervención casi simultánea que afectó el gobierno a 12 ps lo cual podría interpretarse como un mensaje coercitivo para intentar presionar la aprobación del proyecto curiosa coincidencia no existe sistema perfecto e infalible lo cual implica que con el paso del tiempo deben hacer ajustes pero estas adecuaciones deben responder a un análisis serio y objetivo no a intereses ideológicos y partidistas no es cambiar por cambiar es adecuar para mejorar sin embargo la situación de la salud parece estar enmarcada en intereses políticos económicos y la quieren implantar a la fuerza por ello el ministro de salud ha manifestado que el gobierno buscará una constituyente para la aprobación de lo que han negado los miembros del congreso el jefe de gobierno igualmente ha dicho que ahora les toca resolver el tema de la reforma y que ésta será de golpe lo cual lleva a pensar que posiblemente aplicará procesos extremos para imponer su voluntad al igual que lo hizo santos cuando entregó el país a las farc esto indica que vamos por un camino equivocado donde el absolutismo se impondrá a medida que se cumple el libreto establecido por la izquierda para doblegar la voluntad de los colombianos y permanecer en el poder el tema de la salud se suma la probable complacencia del gobierno con grupos delincuenciales que asolan el país pues escuchando los comentarios del jefe de gobierno con ocasión de las recientes bajas de bandoleros manifiesta con procacidad no es a través de las armas como se van a resolver los problemas de colombia ojalá el hubiera pensado de esta forma cuando militaba en el grupo terrorista m19 pero la cereza del pastel la coloca otro antiguo integrante del mismo m19 que hoy se desempeña como comisionado de paz cuando justifica la creación de un nuevo frente de las disidencias de las farc esto es aberrante y permite pensar que se están dando los pasos para acelerar la creación de las milicias que defenderán al régimen lo que está viviendo colombia estaba cantado desde antes de las elecciones del 2022 estamos frente a lo que se puede considerar como la muerte anunciada del sistema de salud y la pregunta es cuántas vías está dispuesto a sacrificar el gobierno por su aspiración ideológica de estatizar la salud a la fuerza ojalá estas amargas experiencias sirvan para evitar que el dolor del socialismo continúe extendiéndose y así proteger el futuro de nuestra democracia